Fiscal Mario Burgos seguirá a cargo de procesos donde aparece indirectamente Nicolás Petro. El fiscal Mario Burgos se atrevió a lo que con seguridad ningún otro fiscal se atreverá en el futuro investigar a Nic de un presidente, en este caso de Gustavo Petro. Su valentía le costó una remitida de los acusados y el abandono de su propia institución. En lugar de recibir el apoyo institucional, el fiscal Burgos fue apartado de los casos donde aparecía el nombre de Nicolás Petro, en calidad de indicado o acusado. A través de una resolución, la fiscalía lo notificó que quedaba por fuera de los casos con ese título, Nicolás Petro. Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular prego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el mencionado funcionario, dijo la Fiscalía. Sin embargo, no todo está dicho por el fiscal Burgos. A través de un oficio en el que no notifica a su propia jefe y a las otras partes en el proceso que se dio por notificado de la resolución que no sacó el proceso, advierten que hay otras actuaciones procesales que cursan en la justicia y que de manera indirecta incluyen al Nicol presidente de la República. Los procesos que se adelantan incluyen las interceptaciones ilegales a la olojera, compañera sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República y su mejor amiga. Es una investigación que tiene como iniciada a Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás. Fue la delegada para la Seguridad Territorial, Daisy Jaramillo, la que determinó cómo la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye por sí sola y de manera objetiva causar el impedimento para el Dr. Burgos Patiño. En razón a esta decisión, señala la Fiscalía, el fiscal Burgos no puede continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro. La anunciada salida del fiscal Burgos de los procesos que tenían como titular a Nicolás Petro la advirtió el propio funcionario cuando en una diligencia en la que se discutía la revocatoria de la medida de aseguramiento en contra de Day Vázquez, el fiscal insistió que lo quería sacar de los expedientes. Una premonición que se hizo realidad con la firma de la directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía. La decisión no cayó en gracia entre algunos funcionarios del ente acusador, pues si bien se adelanta un proceso disciplinario con un pliego de cargos en contra del fiscal Burgos, lo que logran advertir es que la institución deja solos a sus funcionarios, justo cuando se requiere del apoyo de la entidad a la que ellos mismos representan. Gracias por ver el video.